¡Buenos días! Estamos con Daniel Moas, jugador de Los Patas, que han ganado el encuentro 5 a 3 contra Tranque y Lleve. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, por suerte. La verdad que está un lindo día para jugar al fútbol hoy. Bueno, me alegro. Buen resultado, 5 a 3, se venían preparando. Estuvimos practicando, la verdad que no sabíamos que la cancha iba a estar en tan buen estado. La verdad que se pudo jugar por abajo, que nosotros tenemos gurises que andan muy rápido. Y la verdad que salió un lindo partido. Íbamos ganando cómodo, 4 a 1. Se nos pusieron ahí a tiro y por suerte pudimos hacer un golcito más y terminar tranquilo el partido. Bueno, bien. El compañero que había sido seleccionado, jugador, destacó el partido. Se tuvo que retirar volando. Fuiste seleccionado en su lugar. Jugador top. Te hacemos entrega del premio de la Pisa. Bueno, muchas gracias.